No quiero que sea solo para mí Yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Y casi de todo, 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 todo Y casi de todo, 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 todo Y casi de todo, 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 todo Y casi de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un bus Estaba sexy, pero tan sexy Que poco quiero arrollarme un chico Y chocando el taxi era el sofrer El que dijo, voy a dormir a ser Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula, lula Con tu culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino a otro Yo la conocí en un taxi En camino a otro Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi Ella te va en el cine